Ayer el procurador lo llamó un cobarde, pero hoy su familia dice que Ariel Castro fue una víctima. Tras el suicidio del llamado monstruo de Cleveland, su familia pide ese investigue porque no se le brindó ayuda psicológica a Castro, sabiendo que había expresado su intención de suicidarse en el pasado. Placarosa Vilches habló en exclusiva con el tío de Castro, a quien su muerte no le sorprende. En este sitio aquí vienen los músicos. En la parte trasera de su bodega, el tío de Ariel Castro guarda recuerdos de los días en que su sobrino venía a tocar música. Él le regaló su primera guitarra cuando Ariel era apenas un niño. Vivían a solo una cuadra de distancia. Recuerda que la última vez que lo vio fue el pasado primero de agosto, cuando lo sentenciaron a cadena perpetua por más de 900 cargos, entre ellos secuestro y violación de tres jovencitas. Dice que aquel día intuyó que sería el propio Ariel y no la justicia quien pondría fin a sus días. Que de acuerdo a la tranquilidad que él tuvo cuando le hicieron la sentencia, él tenía ya dentro un remedio. Ya él había pensado, tenía que haber pensado que lo iba a hacer. Por eso afirma que no se sorprendió mucho cuando el martes en la noche se enteró que Ariel se había suicidado ahorcándose con una sábana en su propia celda. Aquí en el condado de Cuyahoga lo tenían cada 15 minutos, allá lo pusieron a cada 30 minutos. Creo que no debió de haber sucedido, por lo menos tan pronto. Esperábamos que sucediera, pero más luego, cuando las autoridades se descuidaran. Pero parece que él lo tenía tan pendiente que agarró la primera oportunidad que apareció. La familia de Castro no sabe si dejó una nota suicida. Lo que sí se ha informado es que su madre y hermana lo notaron particularmente deprimido hace solo 10 días cuando lo visitaron en la cárcel. Su lenguaje corporal y lo poco comunicativo que se mostró los dejó preocupados, dice. Debió haber estado bajo vigilancia para evitar que se quitara la vida. Y los guardias tendrían que haberlo supervisado cada 30 minutos, dice su abogado. Los familiares de las tres víctimas que Castro mantuvo en cautiverio durante una década, dicen que la noticia de su muerte significa que ellas deben continuar con sus vidas. Él sabía que lo que hizo estaba equivocado y por eso se suicidó, dice la tía de Gina de Jesús, de origen puertorriqueño. Las investigaciones de las autoridades penitenciarias se enfocan en determinar si hubo fallas en las medidas de seguridad y buscar algunos indicios en la evaluación más reciente de su salud mental. Aquí en Ohio cuesta 23 mil dólares anuales mantener a un preso en la cárcel. Si Castro hubiese vivido hasta los 80 años, hubiese costado 625 mil dólares. Es una cifra que algunos contribuyentes repiten aquí. Esta misma tarde las autoridades forenses le comunicaron a la familia de Ariel Castro que han terminado con las investigaciones pertinentes a la autopsia y que por lo tanto pueden recoger sus restos en el transcurso de esta noche. La familia ha dicho que así lo hará. Sin embargo, con respecto a lo que la familia ha decidido sobre los funerales y dónde se van a realizar, aún no han sido comunicados por parte de ellos. Muchos aquí en Cleveland opinan, sin embargo, que tal vez opten por hacerlo en otro estado, lejos de Ohio, buscando tal vez lo que han pedido en las últimas horas, más privacidad para su familia. Esto es lo que tenemos desde Cleveland. Jorge, regreso contigo ahora. Ana Carlos, gracias.